... Cuatro minutos pasan de las nueve de la noche en directo con la última hora del Cádiz Club de Fútbol en esta edición del Submarino Amarillo de martes 5 de diciembre. Analizamos el empate cosechado por el conjunto de Sergio González en el Aban Cabal Aidos ante el Real Club Celta de Vigo. Uno a uno, un punto más para el conjunto amarillo. Mantiene las diferencias con respecto al descenso, pero tenemos que analizar lo que significó un arbitraje que condenó las posibilidades de que el Cádiz Club de Fútbol pudiera haber conseguido los tres puntos ante el conjunto de Rafa Benítez. No sabemos qué hubiera pasado, once contra once, porque no lo podemos evidentemente asegurar, pero la sensación que dio el equipo hasta la expulsión es de haber sido superior al Celta de Vigo. Se puso por delante por mediación de Cris Ramos con ese golazo en el minuto 16, en esa buena pelota que ponía Alejo que cabeceaba Cris en el interior del área ganando la partida a Starfield. Y en el minuto 33, tanto Gil Manzano primero como especialmente el amigo Carlos del Ferro Grande desde el VAR después, como decimos, destrozaron el partido y las posibilidades de que el Cádiz pudiera haber optado a ganar esos tres puntos, porque estuvo durante más de una hora en inferioridad numérica. En el 56, en la segunda mitad, llegaría al empate de Larsen, pero el Celta no fue capaz de sumar los tres puntos ante un equipo que prácticamente defendió todo el partido en portería propia, en su propia área. José Figueroa, muy buenas noches. Buenas noches, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué valoración hacemos del punto y especialmente de esa actuación de Gil Manzano y del Cerro Grande que condicionaron las posibilidades del equipo? Tal como tú dices, yo creo que queda todo condicionado por la acción arbitral del minuto 35 y yo creo que vimos un Cádiz muy diferente a lo que estábamos viendo en las últimas jornadas, que fue por el partido, que presionó arriba, que tuvo buen trato de balón y que hasta la expulsión, pues como tú dices, fue superior al Celta y la sensación era muy buena y yo creo que lo que me queda por saber es lo que tú has comentado, ¿no? De a ver si hubiéramos sido capaces de mantener ese ritmo de partido los 90 minutos como nos ha pasado en otros campos como el caso de Getafe, ¿no? Pero yo creo que vimos a un Cádiz que se le ve en bordes verdes en el que nuevamente hemos visto como el míster ha tenido que tirar de la vieja guardia, de los jugadores que trabajan, de los jugadores que son de los que vienen prácticamente de segunda división o de la temporada pasada, en el que solo a excepción de Javier Hernández y Lucas Pires que entró después posteriormente en el segundo tiempo, son de los jugadores que vinieron esta temporada y lo que sí hay que buscar, pues yo creo que es ese equilibrio, porque el Cádiz ha traído jugadores de más calidad, pero hay que intentar que esos jugadores pues no nos den mayor equilibrio cuando tengan que esforzar para esos partidos. Bueno, Antonio Álvarez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te han dado tarea, ¿eh? Los amigos. Bueno, la verdad es que ya dije el otro día que Gil Manzano era buen árbitro y no me bajo del burro. Gil Manzano es un buen árbitro, ayer se equivocó, tuvo un error grosero en el campo, pero si grosero fue el error de Gil Manzano, más grosero fue el error del VAR, del árbitro del VAR. ¿Por qué? Pues primero, hay que partir de la base de que antes de la acción de Chubb con Iago Aspa hay una falta previa a Roger Martí, que además es una jugada inmediata que se podría haber sancionado porque el VAR tiene capacidad para decirle al árbitro que hay una falta previa y entonces lo que ha pasado allí al Bordelaria no tiene trascendencia ninguna, sino se señala un libre directo por la falta que le hacen a Roger Martí. Inclusive, era posible tarjeta amarilla a Bamba, pero claro, una vez que pasamos eso, ya después nos encontramos con la jugada al Bordelaria. Yo tengo dos o tres cositas que decir acerca del tema. Primero, yo he visto la jugada repetida de ocho a diez veces. Una, otra, otra. Y las tomas que veo, que son todas las posibles, todas las que da la señal de televisión, yo no veo que Chubb agarre a Iago Aspa. ¿Vale? Iago Aspa tiene que tener en su casa una piscina y hace práctica. Yo más bien lo que veo es que Chubb fija a Iago Aspa. Además, eso lo hacen todos los defensas centrales, eso es una práctica habitual y no se considera sanción. Una vez que lo fija, ya se tira al suelo, parece que lo habían matado y el árbitro sanciona con Rojas. En ese momento el árbitro del VAR tiene que intervenir, irse hacia atrás, recuperar la acción de Roger y si no ha recuperado la acción de Roger, tiene que decirle al árbitro que no es Rojas. Porque además sabe la circunstancia que la trayectoria que coge el balón cuando Chubb fija a Iago, yo no voy a decir que lo sujete, porque yo no lo he visto. No da la sensación. Entonces, la trayectoria que coge el balón es en dirección a Fali, que está más o menos a la misma distancia que estamos tú y yo ahora mismo en el platón. Un metro, ¿no? Un metro. O sea, Fali estaba en trayectoria de poder interceptar el balón. Por lo tanto, no hay ocasión manifiesta de gol. No podemos hablar de último... Nosotros en Onda Cádiz tenemos que hablar con propiedad y no podemos decir que es el último defensor, sino si hay ocasión manifiesta de gol, que es una cuestión interpretativa, pero que Fali estaba en la trayectoria de Aspa. Y ya está. Además, has hablado del minuto 35. El árbitro pone en el acta el minuto 37. Yo tomé nota de la tarjeta y en el reloj de la telera el minuto 34. Sí, 33. Ahí hay un lazo de tres minutos, que son los tres minutos que se lleva bebiendo agua y agua Aspa para levantarse. ¿No? Ni más. Entonces, bueno, se produce un error grosero, como te digo, y... Pero es que es más grave lo del cerro grande en el VAR. Porque Gilmanza no se puede equivocar en su apreciación en directo. Vamos a ver. Pero ¿para qué está el VAR, entonces? Nacho, yo siempre digo que arbitra es muy difícil, muy complejo. Y el que quiera probarlo, que arbitra un partido es soltero contra casado. O un partido de entrenamiento a la barrera de la paz. Y me dará la razón. Pero el otro está sentado en una cabina, repompeado, con sus tres cámaras, la posibilidad de darle para adelante y darle para atrás en directo, con otras cámaras distintas a las que te dan la señal de televisión y con más posibilidades digitales de poder intervenir. Es que se ve claro, además. Yo tuve en la tarjeta amarilla de Isaac Arcelain y la primera parte, tuve mis dudas cuando se produjo la situación, pero después pusieron una imagen por detrás y verdaderamente le sujeta a la camiseta al jugador del Celta. Correcto. Pero es que aquí no se ve nada. O sea, que el jugador del Cádiz lo que hizo fue fijarlo. Y el error es muy grave. Máximo cuando además el Cádiz tenía el partido semicontrolado. Además, es que después de la expulsión llegamos vivos al descanso y bueno, lo que se hace en la segunda parte es una labor defensiva tremenda y un grupo de jugadores partiéndose la cara por la camiseta amarilla. Es grave porque además el único que no lo ha visto es del Cerro Grande. Porque es una acción en la que todos los medios nacionales escuchamos todos los análisis y todos coinciden. O sea, no hay nadie que replique y que dé la razón a del Cerro Grande. Hasta los comentaristas de televisión que están en la picota le daban la razón al Cádiz. Bueno, no al Cádiz, estaban diciendo que la jugada no era expulsión. Y además incluso uno llegó a decir que no vio el agarrón por ningún lado. Como te he dicho antes, yo lo he revisado en distintos momentos. Anoche, esta mañana, esta tarde y no hay forma de ver la falta por ningún lado. Pero Juan, yo te quiero decir, yo no disculpo a Gil Manzano por esa acción porque él sale condicionado desde el minuto uno en el que todas las faltas las ve o las pita en contra del Cádiz. Todas, absolutamente todas. Y además, me extraña muy mucho que con todos los factores que tú estás hablando, tanto de la falta previa como del posible toque, como si es el último jugador, que haya decidido tan rápido, en cuestión de segundos, sacar la tarjeta roja cuando él tan claro no la ha podido ver, cuando todo el mundo estamos viendo todo lo contrario. Por un lado Gil Manzano y por otro lado del Cerro Grande, que ya es reincidente. Pero tú me tendrás a tu lado siempre, cuando hablemos de este tema, pero yo no comparto contigo la idea de que salga al campo, va por nosotros. Lo que sí está claro, que la acción cuando se produce, la acción necesita inmediatez. Es que eso es ser árbitro. O sea, la acción no es espera un momentito a ver qué me dice el que está en la pantalla, sino él tiene que tomar una decisión en el campo. Que el otro la puede contradecir, y no lo hizo. Pero la acción es un rápido o amarillo o roja. Pero además de esa acción, y Gil Manzano coincidimos en que es un buen árbitro porque es internacional, lo dice incluso el presidente, como hemos escuchado a continuación, Manuel Vizcaíno, cuando hace una crítica al ataque que está recibiendo su equipo con respecto a sus intereses a nivel arbitral. No de esta temporada, sino se remonta a la temporada anterior especialmente con esa acción frente al Elche. Afortunadamente no significó nada especialmente perjudicial y el Cádiz mantuvo la categoría, pero es que estos dos puntos en bigote pueden costar la categoría. Claro. Y los puntos que hemos perdido con el Getafe y los puntos que hemos perdido con el el punto que nos quita el Almería, los dos puntos que nos quita el Almería. Pero en general el arbitraje de Gil Manzano ayer... El arbitraje de Gil Manzano no fue bueno. Dio la sensación de que se estaba... Y perjudicó al Cádiz. Juan Antonio, perdona, dio la sensación, perdóname cuando terminó el partido, de que se había compensado de alguna manera todos los errores que se habían cometido en contra del Celta esta temporada. Esa es la sensación que dejó el arbitraje. Yo he llegado a pensar, porque daros cuenta que este es un superclase dentro del mundo de los árbitros. Este fin de semana ha habido partidos serios, ¿eh? Ha habido un Barcelona Atlético de Madrid, esa es una designación y él era candidato. ¿Vale? Ha habido partidos importantes, Sevilla-Villarreal. Ha habido partidos de Jundia y a él le ha tocado el Celta-Cádiz, que son dos equipos que van por abajo, pues a lo mejor no sale tan motivado a arbitrar ese partido, como puede salir a otro. Esta fue lo que estoy diciendo, pero es que esas cosas pasan. También le pasa a los jugadores, está claro. Pero que yo te digo, o la sensación que a mí me dio sobre el terreno de juego es que desde el minuto uno todo lo estaba pitando en contra del Cádiz. Muchas faltas. Yo creo que el partido tampoco fue para tantas tarjetas amarillas como las que recibió el Cádiz. No vi esa celeridad en sacar la tarjeta al portero cuando pierde tiempo. Yo eso de las primeras veces que la veo tan rápidamente, que te saquen esa tarjeta cuando siempre a los porteros cuando pierden, prácticamente se la saquen en el minuto 80 para que no haya ningún tipo de problema a lo largo del partido. Pero es que tú analizas las tarjetas amarillas a los porteros por perder el tiempo y nueve de cada diez son en la segunda parte. Claro, por eso te digo. Y aparte con la enquina con que saca esa tarjeta, con la enquina con la que se vuelve y está diciendo un minuto más, porque parecía que se sentía como en el Cádiz. Los jugadores del Celta le estaban radiando al partido. O sea, cada vez que le pitaba algo tenía a dos o tres como moscas, siempre alrededor. Y bueno, el moscón grande del equipo del Celta, que es Iago Apa, en el minuto 88 le pega un cuidado a Zafali. Pero también se podría ir a la calle. Perfectamente. Y que también podría haber intervenido el bar. Pero es que si la jugada hubiera sido al revés, Iago Apa... Zafali en la caseta. No, no, no. Es que Iago Apa hace un boquete como un topo dentro del terreno de juego, muriéndose allí de dolor. Y Fali va a la calle. Vamos a ver las alineaciones. Después de analizar el tema arbitral, apuestas iniciales de Sergio González y de Rafa Benítez. El once del CAI con David Gil en portería, Iza Carcelén, Fali, Chus y Javi Hernández en defensa. Doble pivote para Rubén Alcaraz y Álex. En la derecha, Alejo, en la izquierda, Sobrino. Arriba, Roger Martí con Cris Ramos. Por parte de Real Cruz Celta de Vigo, Guaita en portería, con Kevin en la derecha, Manu Sánchez en la izquierda, eje central de la defensa para Starfeld y Núñez. Doble pivote para Tapie de la Torre. Óscar Mingueza en la derecha, en la izquierda, Bamba y arriba, Larsen con Iago Aspas. Y da rabia, especialmente porque el Cádiz salió con muchísima personalidad avalaídos, mejoró muchísimo también las prestaciones con respecto a las jornadas anteriores, algo muy difícil, dado cómo se vio el equipo en Mallorca y dado el nerviosismo que venía acumulando en las jornadas anteriores. Y el Cádiz fue superior al Celta hasta el momento de la expulsión. Y después supo soportar, como decimos, durante más de una hora en inferioridad numérica, el ataque continuo del conjunto Vigués, que fue incapaz de hacerle dos goles al Cádiz y de sumar un triunfo. No vamos a escuchar a Rafa Benítez, pero desde luego es que no merece ni la pena, porque las declaraciones que hizo el técnico del Celta ya son meramente excusas para, no sé, justificar que su equipo actualmente solo ha sumado nueve puntos en quince jornadas y evidentemente no solo puede aferrarse a los arbitrajes que ha sufrido su equipo en este tramo de la competición, que ya es importante, que ya estamos hablando de casi una primera vuelta. Y que el Celta no está en la calle porque el Celta no quiere gastarse el dinero en liquidarlo. Y porque se llama Rafa Benítez. Perfecto. Pero yo creo que si hay alguien que habló bien fue Sergio González, que puso los puntos sobre la I en todo momento de cómo fue el transcurso del partido, de cómo se tenía que haber llevado a cabo la jugada que marcó el partido. Y yo creo que, como te decía antes, vi a un Cádiz que me pareció que este era, o por lo menos el once que yo preveía para jugar en Mallorca, con jugadores de banda con sacrificio, como era Sobrino, que en el caso de Mallorca contamos con Machí, y tuvo que tirar de la vieja guardia. Y esa vieja guardia, por lo menos, le ha aportado ese trabajo, esa solidaridad, ha recuperado la competitividad. Está claro que nos hemos tenido que basar en el grupo, más que en las individualidades de los jugadores de calidad. Y sobre todo el colectivo, yo creo que hay que destacar un David Hill, que estuvo impresionante, que nos mantuvo ahí. Y que yo te dije el martes pasado de que Conan nos daba puntos. Tengo que rectificar, y David Hill también lo está dando. Y estamos viendo una versión muy mejorada de un Alex que partido a partido está ganándose el sitio con trabajo serio, con trabajo defensivo, que no es el suyo, y aportando mucho a la hora de tener el balón y de darlo con criterio. Si aportamos también el buen trabajo de Alejo, si aportamos que además es capaz de poner esos centros, que si fuera más regular en esos centros, pues yo creo que así podríamos valorar los jugadores que tenemos ahí en la delantera, que muchos lo estamos valorando, pero no están recibiendo esas opciones, pues estaríamos viendo un mejor equipo. Está claro que cuando se han traído jugadores de calidad, es para que el Cádiz, en ciertos partidos, y sobre todo cuando tú llevas ese cuarto año en primera división, le des todavía más posibilidades al equipo. Pero a día de hoy, venían donde veníamos, es normal que tengas que tirar de esos cimientos, de hacer el equipo de ser equipo rocoso, solidario, y a partir de ahí, sin perder el equilibrio, ir aportando a esos jugadores que se tienen que ir dando cuenta, que tienen que trabajar, como es el caso de Rouget, que le está mostrando el camino a un Masi Gómez de que pasa totalmente desapercibido. Darwin Masi, sabémoslo como es, porque ya lo sabíamos de otros años, pero tiene que involucrarse un poquito más, de Robert Correa ni te cuento. O sea que son los jugadores que vienen a demostrar, pero claro, el Mister tiene que encontrar ese equilibrio, para que el equipo aporte más en lo ofensivo, pero también no se dé cuenta del tema defensivo, sobre todo porque tienen que trabajar mucho más hacia atrás. Un punto titánico del Cádiz en Vigo, que lo celebramos como una victoria, porque el equipo sufrió muchísimo para conseguirlo y tiene muchísimo valor, pero como decimos no puede dejar a un lado esa decisión arbitral que impidió que el Cádiz de igual a igual pudiera optar a sumar los tres puntos frente al Real Crucelta de Vigo. Y sobre todo también creo que la labor que ha desarrollado el cuerpo técnico durante estos días ha sido realmente extraordinaria. No sabemos el mensaje que ha trasladado Sergio y su cuerpo técnico a los futbolistas, pero no es fácil recuperar un equipo que venía mostrando la imagen, que venía mostrando especialmente en el plano anímico y emocional, porque el equipo como decimos salió con muchísima personalidad. Me sorprendió una auténtica barbaridad gratamente ver cómo los jugadores eran capaces de tener pausa, poso, decidir como no lo hacían desde comienzos de temporada. Y la duda que nos crea es saber si el Cádiz hubiera sido capaz de mantener ese ritmo durante los 90 minutos 11 contra 11, porque ya también vimos en Getafe como solo fue capaz de aguantar los 45 minutos y todo lo que sucedió. Pero yo creo que vimos una versión muy mejorada y a partir de aquí yo creo que lo que tenemos que ver es que ese equipo vaya creyendo en esa idea, en lo que están haciendo y que todos estos dos puntos, que aunque sean los dos, tanto en Mallorca como en Vigo, yo creo que los dos no tienen nada que ver por cómo se ha dado uno y otro, pero se tiene que refrendar lógicamente siguiendo esta línea con un buen partido contra los Asuna. Mucho mejor partido en Vigo que en Mallorca. Totalmente, pero todo esto quedará en agua de borraja si el domingo no somos capaces de competir, por lo menos en las mismas circunstancias que hemos hecho en Vigo. Sí, pero coincidiréis con Vigo en que esta plantilla a día de hoy está convencida de que le puede ganar los Asuna el domingo. Yo también estoy convencido. Yo creo que sí, es lo que ha demostrado, pero claro, ahora tienes que enfrentarte, yo creo que a una de las bestias negras junto con la Real Sociedad, que será el próximo también visitarnos, que desde que hemos subido en estos cuatro años no hemos sido capaces de puntuar con ellos aquí. No es el Osasuna de otra temporada porque también está en problema, pero sigue teniendo esa calidad. Y a partir de ahí pues ver que 11 también tenemos en liza el domingo porque yo creo que los jugadores también tienen una serie de carga de minutos que hay que compaginar. Vamos a escuchar al presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaino, que atendía al larguero a la cadena C de la noche y hacía estas declaraciones con respecto al arbitraje de Gil Manzano y de El Cerro Grande. Me imagino que habrá visto la jugada repetida varias veces. ¿Qué le parece después de haberla visto una y otra vez? Bueno, nosotros somos un equipo que nos defendemos también por tierra, mar y aire ante lo que consideramos situaciones injustas, ¿no? Como lo que ha pasado hoy. Yo me repito lo que habéis dicho todos los medios de comunicación, absolutamente todo, con respecto a la jugada. Eso ha sido un error de un buen árbitro porque para mí Jesús, cuando no he sido un buen árbitro, ha cometido un error que no podía haber decepcionado jugar y no lo ha hecho. O él mismo, viendo en una jugada tan polémica, dejar un equipo con 10, jugándonos todo lo que nos jugamos en el minuto que era, ha preferido no ir, le han indicado que no fuera. Y la verdad es que el error al final, pues cuando hicimos un partido en el cual el resultado no sabemos por lo que hubiera sido, pero sin duda que el Cádiz, ganando como iba y estando contado por el partido, hubiera tenido opciones de un partido. Y el Cádiz, 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 el Cád No sé si vais a pedir algún tipo de explicación al CTA. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que hay que echar el balón al suelo, errores cometemos todos, lo que pasa es que son muchos, siempre todos decimos lo mismo todos los clubes, yo me quedo con las situaciones como la del Elche, famosa, de la temporada pasada, o esta en la que todos estáis de acuerdo en que ha habido un error. A partir de ahí, por supuesto, que yo creo que ha entrado, hay un aire nuevo en la federación y vamos todos a ponerlo en nuestra parte para que esto vaya mejor. Yo creo que tenemos que mirarnos más el dejar a un equipo con 10, con situaciones tan, tan, tan grises, en este caso no es ni gris, ¿no? Pero porque el fútbol, el fútbol yo creo que va por otro lado, nosotros tenemos que también ayudarles a ellos, pero lo de hoy, imagínate los chavales cómo están, el entrenador cómo está, como él dice, aunque obviamente no era verdad, pero lo dice, dice, oye, a mí me pueden haber echado y si pierdo. Y Ging Manzano, pues, quita la semana de hoy. Declaraciones de Manuel Vizca, vino a los compañeros de la cadena a ser el larguero con Manu Carreño y hay que indicar que el comité de competición ha desestimado el recurso presentado por el Cádiz para retirar la roja a Víctor Chus, también la amarilla a Iván Alejo. ¿Va a recurrir la apelación? Claro, en las reglas de juego te dicen que hay una ocasión manifiesta de gol, eso queda a interpretación del árbitro, el recurso tiene que ser muy civilino o tiene que ser muy claro para decir al árbitro, porque el árbitro lo que hace es poner en el acta que sujeta a un contrario en una ocasión manifiesta de gol, no se salta la ley, eso es muy difícil que te vayan a esto. Y bueno, Alejo fue por protestar, ¿no? Por simular, creo. No, ahora te lo digo porque lo tengo... Alejo fue por protestar, también es difícil. Por exagerar un ligero contacto con la mano del adversario. Pero es que... es que ya tenemos una edad, ¿no? O sea, Alejo no es un jugador que tú digas, bueno, es la excelencia, es Cardeñosa o es Gárate. Sí, pero los árbitros ya le tienen que tomar la matrícula y él también se tiene que desnudar un poquito por aludido por eso. Pero es que es normal, es que esto es un deporte y el deporte lo tienen que practicar deportistas. Vamos rápidamente a conocer los mejores valorados del partido por la mesa del submarino y también por parte de los espectadores. Rápidamente, antes de marcharnos. Hay unanimidad con cuatro puntos para David Hill en el trofeo de la regularidad Ramón Blanco que puntúa la mesa del submarino amarillo. La clasificación general la lidera, la sigue liderando Chris Ramos con 19 puntos. Los espectadores también consideran que David Hill fue el mejor con tres puntos. Dos puntos para Chris Ramos y un punto para Fálix Jiménez. Y también lidera el delantero gaditano Chris Ramos la clasificación del trofeo a la regularidad Antonio Navarrete. Y sin tiempo para más no nos ha dado tiempo a hablar de la segunda eliminatoria de Copa del Rey. Será el jueves a partir de las 7 de la tarde en Aranda del Duero. El Cádiz se mide a la arandina. Valoraremos aquí el resultado de esa eliminatoria. No sabemos si nos va a coger en directo. Esperemos que no, porque será signo inequívoco de que el Cádiz al final ha pasado la ronda y no está jugando la prórroga ni tiene que llegar a los penaltis como contra el Badalona. Figue, Juan Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos marchamos o volvemos el jueves, como decimos, a partir de las 9 de la noche en directo con el resumen de esa segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias.